Bienvenidos todos, gracias, como te dije hace un ratito, Miguel Ángel, por acompañarnos en este rato donde todos tratamos de recordar cómo disfrutábamos los autos y vincularnos con nuestros ídolos, y vos sin duda sos uno de ellos. Así que estamos muy, todos los socios del club, muy agradecidos que nos acompañes en esto y poder disfrutarte durante este rato. Lau, como siempre, nuestro gran entrevistador, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, bienvenidos y a disfrutar todo de esto. Lau, creo que tenés el micrófono ya habilitado. Sí, Miguel no lo tiene habilitado, tenés que habilitarlo él. Ya se lo habilitó yo. Así que, bueno, vamos adelante entonces. ¿Le habilitás el micrófono? Se lo acabo de habilitar a Miguel. Sigue sin audio. A ver. Hay que decirle, ¿le podés mandar un WhatsApp de que él tiene que deshabilitar su audio? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos adelante entonces. Bueno, Ángel, gracias por sumarte a esta charla. Vamos a tener una hora tratando de recorrer toda la historia tuya. Para contarle un poco a los socios, dato que me pasó un amigo que nos está mirando, sos la persona que más ganó en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no sabemos es cuántas carreras. Pero sabemos que sos el que más ganó. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a mi lado, Damián, de Brito, a todos los asociados. La verdad que nunca llevé las carreras que gané y son cosas pendientes que me quedan. Sé que fui el más ganador en el Autódromo de Buenos Aires, pero nunca, nunca llevé la cuenta. Ahora que uno está en esta cuarentena y está empezando un poco a tomar lo que con el tiempo uno a veces deja de lado, que es las categorías que corrí, los saltos que corrí, pero todavía no recuerdo realmente. Sí que gané muchas, gané el mismo domingo en Buenos Aires en la misma categoría, tanto en la Fórmula 4 que Fórmula Renault hoy día y la Fórmula 2. Fernando de Brito me comentaba que soy el más ganador en Buenos Aires, pero realmente no tengo, no recuerdo cuántas carreras gané. Bueno, y fuiste uno de los monopostistas por excelencia en la mejor época de los monopostos, que fue la transición que hubo de los mini juniors a la Fórmula 4. ¿Cómo fue que vos empezaste o te ligaste con el automovilismo, Ángel? Y en realidad llegué, llegué desde muy chiquito, obviamente que uno cuando termina, antes obviamente, cuando terminaba la escuela, la primaria, tus padres siempre te decían, o seguís estudiando o tenés que trabajar, alguna de las dos cosas tenés que definir para hacer. A mí me gustaba mucho la calle, jugaba mucho como jugaban los chicos en esos momentos, que se hacían pistas en el asfalto con los autitos llenos de plastilina, la cucharita delante para que patinaran y agarraran velocidad, los famosos carritos de rulemanes, y tenía, en realidad todavía en la cabeza no lo tenía mucho que quería hacer alrededor. Obviamente que en el momento que mi madre me dice, bueno, basta de calle, tenés que buscar un trabajo, es ella quien me empieza a buscar en clasificados el lugar para que yo fuera a trabajar. Obviamente que había trabajado antes en farmacia, había sido cadete, al lado del taller, al lado de mi casa donde yo vivía, en Parque Chas, había un taller, así que pasaba prácticamente todo el día, después del colegio, todo el día ahí, hasta que mi madre me consigue el primer trabajo, que en realidad era un taller de chape y pintura, que estaba en la calle Bonplan y Soler, y adelante hacían autos de carrera, pero a mí me toman para aprendiz en el fondo, que era un taller de chape y pintura. Estuve ahí tres meses, y al tercer mes ese taller se funde, se queda sin trabajo, cierra esa parte de atrás y me quedo sin trabajo. Obviamente que cuando le comuniqué a mi madre eso, se trasladó hasta ese taller, habló con la gente que estaba en la parte de adelante, que era nada más y nada menos que Osvaldo Antelo, que en esa época preparaba los Renault 1993 y él además corría. Así que ahí me tomo inmediatamente para, obviamente, para barrer el piso, limpiar piezas, estar ahí porque no tenía noción, después con el tiempo empiezo a tener noción de que me empezó a gustar eso, me empezó a gustar armar y desarmar los Renault 850, que se desarmaban motor trasero, puente trasero, empiezo a acompañar a las carreras que hacía Antelo, empiezo a transitar en los grandes premios que se corría antes. Antelo ahí les preparaba los Renault 1993 a Emilio Parisi, Rubén Alonso, Ricardo Carranza, el Tano Caliano, había varios, y yo iba de uno más, era un aprendiz de limpieza en ese momento. Hasta que, bueno, obviamente que me empieza a agarrar el gusto de ver y me empiezan a gustar los fierros. Y pero de ahí... Me sentaba en la autocarrera... Sí, perdón, ¿no? Pero de toda esa atmósfera que vos contás y de cómo te fuiste metiendo en eso, a sentarse en un Fórmula 4, hay un trayecto bastante largo, ¿no? O sea, deportivamente hablando, digo. Sí, obviamente. Empecé a los 14 años y no era los 18 además de correr. Primero tenía que tener la posibilidad de que Antelo me dé la posibilidad de poder manejar un auto y convenciera de que podía manejarlo. O sea, si bien yo me subía y iba a las carreras y le decía al gordo cuando yo me suba lo voy a como inconsciente mío, sí hay como un sueño, como algo que ya yo tenía en la cabeza porque cuando en la escuela te decían hacer una composición, te daban títulos y el título de la composición que me dio la maestra era Me gustaría ser. Y yo sobre ese título Me gustaría ser, pongo, Me gustaría ser corredor de karting, ir a correr a Italia y ganar muchas copas. Evidentemente algo por la cabeza me estaba circulando y el hecho de empezar con Osvaldo Antelo y estar ante los fierros me fue madurando eso que yo tenía como idea y como sueño de poder llegar a correr algún auto en algún momento. Y bueno, pero finalmente lo lograste porque lo convenciste a Antelo, ahí los tenía de pilotos a Jarque y a Raño, ¿correcto? Sí, en ese momento estaba Carlos Raño y estaba Jarque, había varios pilotos y yo empezaba a ir y yo asistía, empecé a asistir a algunos clientes del gordo ya tenía un poco de noción en asistir a auto de carrera y bueno, pero yo quería que me den la posibilidad. Entonces un día el gordo me decía siempre vamos a ver el día que te dé la posibilidad de subirte a una autocarrera a ver cómo te mueves, ya que tanto hablas de que vas a andar bien pero bueno, estaba lo otro de que yo nunca había manejado sobre la calle entonces era algo que el gordo tenía en la cabeza pero impensado, creo en él de que el día que me dio esa posibilidad de subirme un Fórmula 4 un cliente que no vino, funcioné mejor que el cliente entonces ahí se prende como una lamparita de que mismo el gordo no lo creía y dice, cómo puede ser que no manejaste nunca en la calle y te adapté tan rápido en Fórmula y bueno, ahí ya empieza mi gran sueño por corredor de auto y ya antes de los 18 años termino mi auto de Fórmula 4 es decir, el gordo antelo me regaló motor y caja mis padres me dieron, me compraron el chasis a Tulio Crespi algunos amigos me ayudaron y después rifé una moto yo andaba en una moto, una lambretta italiana 125 la rifé y con eso con eso terminé de armar el auto de carrera y bueno, empecé a canjear mi servicio con tal de que me llevara el auto de carrera en un trailer porque yo no tenía vehículo hasta ese momento y ahí viene la primera experiencia que se hace un torneo un torneo triangular en el año 71, ¿no? Sí antes del 71 entre el 70 y el 71 sale un torneo que no era por el puntaje por el campeonato argentino un triangular en el autódromo de Junín y bueno me anoté en ese campeonato y fuimos fuimos y ya el primer día hago el mejor tiempo y vuela el motor el sábado así que lo llamo al gordo antelo y le digo mirá se rompió el motor voló todo y el gordo me dice bueno embalá todo y venite para acá listo no vas a correr esto que el otro y me digo no gordo si hice el uno quiero correr así que bueno viajamos de Junín a Buenos Aires el gordo se quedó toda la noche armando el motor y yo me fui a dormir y al otro día tipo 5 de la mañana salimos para Junín y bueno corrí y tuve suerte de ganar la primera carrera ahí en Junín qué bárbaro y ya después empezás con la Fórmula 4 directamente siempre con Antelo y con Crespi Antelo te tenía ya un concepto muy bueno sí obviamente que él no lo creía y además después de empezar el campeonato el campeonato argentino obviamente que antes de empezar a correr el gordo me dice bueno quiero juntarme con tus padres porque no quiero ser el único responsable vos sos muy joven no anduviste nunca 100, 150 kilómetros no quiero ser el responsable yo solo de que vos corras y que el automovilismo tiene un deporte riesgoso así que sí hice una reunión con mis padres y el gordo y todos avalaron avalaron que yo yo corriera obviamente con todos los recaudos que te dan los padres con con la seriedad el profesionalismo y la pasión que uno le tiene que tener a esa edad de 18 años yo recién cumplía los 18 y y me acuerdo bien que me levantaba a las 7 de la mañana tomaba el colectivo para para ir a trabajar y mis amigos llegaban de bailar así que yo siempre esa comparación la tengo porque esa fue la gran base para mí el automovilismo terminó siendo la universidad que no continué en el colegio me eduqué en el automovilismo y me fue muy bien obviamente que siempre teniendo los pies sobre la tierra no creyéndomela y que todo sueño se puede concretar cuando hay también pasión y seriedad así que tuve la suerte de ganar rápidamente y pude hacer la gran escalera rápida en monoposto en Argentina claro de eso de eso hablábamos hace un rato de lo rápido que vos te adaptaste a un monoposto que es tal vez el auto más difícil de manejar y enseguida llegaste al subcampeonato y enseguida ganaste unos cuantos campeonatos de Fórmula 4 en un momento que la Fórmula 4 acá era muy muy competitiva era realmente una escuela y aparte yo te escuché decir en un reportaje hace poco y coincido totalmente que era una fórmula promocional y no profesional ¿no? Bueno yo creo que sí además primero la cantidad de autos que había yo creo que la Fórmula es fue y será el gran semillero que tiene nuestro automovilismo argentino creo que un piloto cuando empieza a manejar un pura sangre que son los Fórmula te da adquiere esa sensibilidad que te da manejar sin potencia con goma fina sin carga aerodinámica entonces uno tiene una gran sensibilidad que adquiere en la categoría que después se te va facilitando cuando uno va para arriba para mí es mucho más fácil ir de menor a mayor que algún día tener que volver desde arriba de todo para abajo entonces esa gran base que te dan las categorías de fórmula en ese caso la Fórmula 4 Fórmula Renault hoy día que hoy día sigue demostrando que todos los grandes pilotos salen también del gran semillero argentino que es la Fórmula Renault y en esos años también lo charlábamos con Alejandro que creo que está escuchando Tulio es cierto que te usó a voz de banco de pruebas de un montón de inventos que tenía Tulio Crespi estamos hablando y bueno a mí yo era inquieto a mí me gustaba yo veía mucho los autos de Colin Chapman que para mí era el gran diseñador el gran innovador y y y éramos muy con pinche con Tulio o sea yo estaba todo el día primero cuando no había carrera sábado y domingo me quedaba en el taller armando desarmando el auto haciéndole siempre algo alivianando por donde donde se pudiera sacarle kilos y éramos muy con pinche con Tulio y y sí yo fui un banco de pruebas o sea empezábamos a probar muchas cosas agrodinámicas con Tulio yo probé Tulio hizo las primeras mordazas de freno y las probé yo Tulio hizo las primeras rótulas con Poxipol que hoy día siguen siguen funcionando y las probé yo en un en una de esas de una vez dijimos bueno vamos a bajar el alerón a Tracks para ver hasta donde pierde carga y para ver qué ganamos en la reta lo pusimos abajo sobre la caja y vimos que ganábamos mucho y también en esa época por delante el radiador atrás estaba el radiador de agua perdón y después venía el alerón pero claro el radiador de agua atrás era como una pared entonces empecé a insistir vamos a sacar el radiador vamos a sacar el radiador y se le ocurrió sacarlo de verdad y ponerle todo alrededor unos caños aleteados que son de unas maquinarias de unos radiadores que usan unas máquinas que no recuerdo ahora y recuerdo que el primer día que fuimos a probar estábamos con la temperatura alta al límite el gordantelo estaba que volaba y decía no me van a quemar el motor me van a quemar la junta de tapas es lindo ustedes son locos pero el auto agarraba más de 150 vueltas en la recta una categoría promocional tener 150 vueltas era mucho en ese momento así que corro en el autódromo con ese auto y gano así que esos fueron otros de los grandes inventos después Tulio hizo las llantas que eran dos caras y la bulonaba todo al centro los mismos discos de frenos se fabricó él que hoy mismo hoy día sigue así que yo siempre a Tulio lo aprovechamos mutuamente porque además él había sido corredor y también entendía mucho lo que era manejar un fórmula entendía mucho lo que era una maniobra así que me ayudaba bastante en el crecimiento entre él y el gordantelo hicimos un equipo un equipo poderoso que fuimos aprendiendo todo es decir la verdad que la experiencia que vivimos hoy día cada dos o tres días me hablo con Tulio que está allá en Valcarce y le digo que él tiene la NASA del automovilismo argentino en los fórmulas bueno es el Tulio corregime pero es el mayor fabricante de monopostos del mundo o sea no hay ningún fabricante de monopostos que lo haya superado hasta ahora es una barbaridad lo que ha hecho como constructor no es una barbaridad en aquellos años nosotros hicimos un cálculo de los autos fórmula cuatro que había vendido bueno hoy día se ve federaciones de Córdoba federaciones de La Plata federaciones de todas las provincias hay una categoría de fórmula y la mayoría son chasis de Crespi el otro día hablaba con con Luciano uno de los hijos que está en Suiza y le digo no no le no póngale pasión a lo que les deja su padre y denle en continuidad eso porque este gran semillero que no tiene fin y ustedes tienen que seguir alimentando lo que su padre ha hecho y lo que lo que está dejando en el automovilismo que es este gran semillero que que tiene vigencia de muchísimos años y bueno Ángela hablemos de los de los campeonatos de fórmula 4 ¿quiénes eran tus rivales? vos llegaste ahí ya muy este muy joven pero bueno lograste varios campeonatos ¿quiénes eran tus rivales? ¿cómo cómo era la categoría en ese momento? bueno en ese momento obviamente que a mí me facilita cuando Carlitos Raño yo iba a ayudarlo a Carlitos Raño que era que era el top el uno en la categoría él venía del mini junior que era motores BMW de Carlo NSU después se hace la gran transformación con la sociedad que hace Antero y Crespi y pone los motores Renault y bueno ya empieza a ganar esa dupla de de combo de Crespi y motor Renault y Carlitos Raño empieza ya a dejar de correr entonces me allana un poco la el camino pero bueno en ese momento estaba el Polaco con las CAT Héctor de Rossi Chichi Andretta Killing había 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 chicos que que manejaban muy bien de horror tuvo varios varios pilotos que después seguimos la campaña en en Fórmula 2 también así que que era interesante las carreras que que hacíamos bueno y ganaste cuántos campeonatos de Fórmula 4 y uno a la par de la Fórmula 2 o sea saliste campeón el mismo año de Fórmula 2 y de Fórmula 4 Fórmula 4 gané 2 después gané 3 consecutivos de Fórmula 2 y corría también en Fórmula 4 y el último año que estuve en mi país el año 77 hice Fórmula 2 Fórmula 2 y Fórmula 1 nacional que perdí que era un Berta con motor Torino 7 bancadas que era un fierro impresionante con mucha potencia y perdí el campeonato en la última carrera por un punto ¿Cómo fue esa carrera? ¿Se puede preguntar o no? ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? ¿Fue una carrera limpia que te dejaron hacer lo que vos necesitabas hacer o medio que te tiraron afuera y el campeonato quedó ahí Se corrieron dos series en Balcarce dos series por suma de tiempo los autos iban muy muy rápido y en la recta de abajo se había hecho una chicana con gomas o sea querían parar la velocidad porque los autos llegaban muy muy rápido al fondo y había hubo un accidente de Marito García yo venía de pegarme en Rafael a 2.80 y se me partió el auto ese auto no sirvió más en ese en ese accidente de Rafaela murió un piloto y Luis Di Palma que fue uno de los que estuvo dentro del accidente me llama en la semana en realidad me llama después de 10-15 días porque yo estuve internado en el italiano junto a ese chico que después lamentablemente murió con las quemaduras y el loco Luis me dice mira estás peleando el campeonato vos yo no tengo no tengo posibilidades ya de de poder ganarlo seguí terminar el año con el auto mío porque el auto mío se había destruido en tres partes quedó el auto no sirvió más así que el loco Luis me facilita el auto para que yo terminara el campeonato y vamos a definir con pasadores la última carrera en Valcarce venía ganando la serie por 18 segundos 19 segundos y se me salió un cable bujía así que de los 18 segundos que llevaba pasadores me pasó y me sacó 18 segundos así que la segunda serie tenía que salir a correrlo descontarle esa ventaja para poder ganar el campeonato largamos logro sacarle 18 segundos y venía dos segundos más adelante venía todo bárbaro y ante los fórmulas tenían en la parte trasera de la caja el tacho recuperador de aceite se rompe el suncho y el tacho iba en las curvas se iba rozando contra el neumático hasta que bueno se termina se rompe uno de los flexibles de aceite y el motor se queda sin aceite se funde y pierdo pierdo el campeonato por un punto perdón hay una foto que tenemos que está justo el momento que se desprende el tanque y empieza a perder el auto aceite ahora un poquito más para atrás y ahora vamos a llegar ya a la parte europea dos campeonatos de fórmula 4 tres de fórmula 2 siempre con Crespi y con Antelo o sea que vos habías hecho con ellos una junta profesional muy fuerte sí en fórmula 2 corrí varias carreras esa foto que se ve ahí es el que viene por ahí es el loco de Guidi con un Crespi pero yo estoy corriendo con un Lotus 59 ese auto corrió en Brasil Emerson Fittipaldi después lo llevaron a Uruguay lo trajo Pasadores lo corrió Pedro Pasadores y después lo corrí yo yo corrí varias carreras con el Lotus que salí campeón y otras tantas con el Crespi ahí adelante se ve el auto blanco es el loco Miguel de Guidi que bueno aparte habrá sido un gran amigo fue un excelente corredor persona y un excelente dirigente que lamentablemente falleció sí me decía en la charla que tuvimos con Alejandro sobre el tema de Guidi que Guidi te adoraba a vos tenía te quería como un hijo tenía una relación muy buena y aparte de rivales eran amigos claro eso era lo lindo que tenía antes del deporte en la pista nos matábamos pero abajo del auto éramos amigos la verdad que teníamos un gran feeling con Miguel Miguel ha sido además como lo dije antes de corredor como persona y como dirigente Miguel imaginate que que llegó nos llevó a correr a Brasil pero no solamente a Brasil llegó a hacernos correr en Colombia la Fórmula 2 sudamericana se fue a Colombia toda iniciativa de Miguel de Guidi nos llevaron en los hércules los autos nosotros en avión y la categoría se fue a correr a Colombia así que imaginate la magnitud de dirigente que era Miguel y lo que sería en este momento creo que la Fórmula hubiera seguido teniendo una gran vigencia todavía Miguel y en el año bueno en el 77 ganas Fórmula 2 casi ganas Fórmula 1 y lo conoces a Domingo Cuthuli ¿me equivoco? o es así? claro no Domingo Cuthuli era apoderado de 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 Lole del Lole Reutemann y bueno acá el periodismo la verdad que ahí está la foto del del tacho de aceite perdiendo todo su líquido una gran pena porque hubiera sido un campeonato merecido pero bueno las carreras son así hay que aceptarlas como es ese auto discúlpame ese auto es el Fórmula 5000 que era de Pablo Brea no ese auto Fórmula 5000 es el que se destruyó en Rafaela ese te voy a contar la historia ese auto es el auto tubular que era del loco Luis Di Palma nada más que yo por Cábala y faltándole el respeto a Orestes Berta le pongo la carlinga del Fórmula 2 de Crespi y la trompa del Fórmula 2 de Crespi que Orestes casi me mata pero era cuestión de sentimiento y de Cábala pero ese es el auto ese fue uno de los autos los últimos chasis que hizo Orestes pero eran tubular forrado en aluminio y los míos eran de la generación que destruí que era el de Pablo Brea el gemelo del auto que fue el Fórmula 5000 que llevó Berta a Estados Unidos con García Vega te puedo pedir que cuentes cuando probaste por primera vez el Fórmula 1 en el autódromo justamente el de Pablo Brea cómo fue el diálogo con Antelo cómo fue porque vos venías de dos campeonatos de Fórmula 4 tres de Fórmula 2 y eso fue maravilloso porque el Gordo todavía para mí el Gordo es como un padre como mi segundo padre mi padre de corazón y el hombre que le debo todo lo que lo que fui lo que soy en mi trayectoria automovilismo junto a mis padres se lo debo a él y obviamente me cuidaba como un hijo entonces fuimos a probar por primera el Fórmula 1 y todos me decían mirá que hay mucha potencia los autos usaban el mismo neumático que la Fórmula 1 internacional las mismas medidas la misma marca Woodyard y va muy rápido entonces me dice mirá empecé a dar vuelta con bujías caliente y vemos y vemos y vemos de a poquito que te vayas matando no te vas a hacer loco en el corredor y el Gordo con bujías calientes no me voy a mover no, no, no andá primero con bujías calientes así que bueno me pone bujías calientes y empiezo a andar y dos tres vueltas cuatro y el Gordo no se puede andar tres vueltas esto va muy despacio no, no, no imposible no, no me dice el Gordo no quería saber nada me dice bueno te voy a poner la bujía fría pero con una condición dos, tres vueltas y nos vamos no, no no lo acelerés le digo Gordo ¿cómo no voy a acelerarlo? déjame ver de qué se trata no, no, no dos, tres vueltas y nos vamos te pongo la bujía salí de los box y entrás bueno perfecto le pone la bujía fría salgo de los boxes le hago caso doblo toblo curbón ascari bajo el tobogán y entre entonces Agachi me dice ¿y? ¿qué te pareció? Gordo lo mismo que te dije cuando empecé a correr para mí esto es a fondo el curbón ascari por ahí le levanta un poco y el tobogán es a fondo no, 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 no te vas a lastimar te vas a lastimar no, vos estás loco te vas a lastimar y yo no quiero ser responsable pero yo gordo voy cómodo es así que es tranquilo voy cómodo en el auto el auto tiene una goma espectacular una carga no, no, no bueno dejame dar dos vueltas nada más y nos vamos dos vueltas y nos vamos y ese día y ese día estaba Pablo Obrea en la bajada del tobogán y salí la segunda vuelta y hice a fondo el curbón a fondo ascari y bajé el tobogán a fondo y claro hice un tiempazo y paré y vino Pablo Obrea corriendo me dice no puedo no puedo creer lo que vi no puedo creer a fondo bajaste no levantaste nada y bueno le digo Pablo para mí esto va así no es que yo qué sé yo no soy un superman voy confiado y seguro en el auto y bueno ahí se quedaron todos no me dejó andar más el gordo y bueno vino la primer carrera que la primer carrera se hacía en Buenos Aires en el circuito 9 así que ahí fuimos y el sábado hice el récord de clasificación en el 9 que fue 1-19-7 de eso no me acuerdo de muchas cosas pero sí me acuerdo que fue un tiempazo pero los autos iban muy bien ya te digo que tenían las mismas gomas que la Fórmula 1 internacional las Goodyear y el auto iba sobre rodillos yo iba muy cómodo muy seguro bueno y ahí volvemos vamos un poco para adelante entonces ahí lo conoces a Domingo Cthulhu que era el apoderado de Lole con la posibilidad de ver si podía llegar a correr en Europa sí lo que pasa es que bueno yo ganaba en toda la fórmula y todo el periodismo me inflaba de que yo tenía aquí a Europa que tenía aquí a Europa y bueno yo no no tenía ni por las tapas recursos para para viajar o sea mis padres eran trabajadores que no me hacían faltar nada nunca me faltó nada pero tampoco era para para poder sacarme un pasaje y viajar a Europa pero bueno el empuje del gran periodismo creo que fue uno de los pilares en que también pensaban de que Lole tenía iba en algún momento que dejar y que entendían que yo iba a ser el sucesor de Reutemann así que la verdad que yo no lo conocía Cthulhu me presentó Flitter en su momento me encuentro con Domingo Cthulhu y y me dice si me interesa viajar a Europa digo sí la verdad que me interesa no sé de qué se trata porque no no conozco ni Ezeiza nunca viajé y me gustaría Domingo pero usted cree que tiene la posibilidad de encontrar la 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 sponsorización para ir y me dice déjamelo pensar déjamelo ver vamos a hacer dos o tres chequeos y si tengo alguna novedad te llamo no pasó no pasó una semana que me llamó por teléfono me citó en la oficina de Colombre de Agrelo y me dice bueno tal día tal fecha que ese día tal día y tal fecha era a los 10 días 15 días viajamos a Italia el Lole ya hizo toda la conexión con un equipo en Europa y te instalás allá y empezás a correr o sea así de rápido y para mí sorprendente medio que me descolocó porque además yo no no sabía idioma tampoco en ese momento nada o sea fue algo como que algo más de mi eslabón en mi carrera deportiva que lo tenía que afrontar porque además me gustaba ¿no? así que así fue fue el primer viaje a a Europa ese día esa época el Lole era piloto Ferrari así que lo estuvimos esperando él estaba probando en Fiorano y nosotros lo estuvimos esperando en el en el hotel de un argentino que era de Tomaso y llegó el Lole como a las 6 de la tarde súper cansado porque había girado todo el día nos dio una charla de media hora nos dijo el arreglo que había hecho con Minardi y bueno al otro día viajamos a Faenza donde era la base y ahí tuvimos la la primera reunión con Giancarlo Minardi y ahí Minardi te da la posibilidad vos de debutar primero en Fórmula 3 ¿correcto? con un Dallara del equipo Miliani es decir ahí el primer contacto con Minardi que fue una mañana en su concesionaria él tenía concesionaria Fiat voy a la oficina empezamos a tomar un café hablamos un poco y la primera charla no fue esa la primera charla fue me dijeron que vos me contaron toda tu trayectoria en Argentina me dijeron que sos un gran tester pero no me gustaría así abre un cajón dice no me gustaría me muestra la foto de que ustedes acaban no la mostraron me muestra la foto del auto que se destruyó en Fórmula 1 en Rafaela me dice espero que no me dejes el auto como dejaste este en Rafaela no fue un accidente ese la verdad fue un pecado pero queda tranquilo que no te voy a romper ningún auto pero ya tenía la foto de mi accidente que fue el más fuerte que tuve en la Argentina el de Rafaela y ahí empezamos a hablar un poco y él me aconseja me dice mira vos podés debutar en Fórmula 2 ya la próxima carrera pero yo entiendo la próxima carrera es en el circuito de Rouen en Francia un circuito muy peligroso que no tiene mucha seguridad y que no tenés mucho tiempo para probar yo te ofrezco te invito a correr una carrera de Fórmula 3 europeo que en ese entonces era muy muy importante ese campeonato con un auto nuevo de una familia que tiene una bodega Emiliani es un Dallara con motor Toyota bueno si vos decís que es mejor que debutes sí para mí creo que es mejor que hagas una carrera previa y saltemos la de Francia que es muy peligroso así que vamos en la semana viajamos al circuito de Varano en Varano en frente del circuito ese autódromo está la fábrica de Lara el auto estaba ahí a la mañana temprano me tomé la medida de la butaca salí a girar di 4 o 5 vueltas paré nuevamente y y salía me dicen bueno salía lo que puedas andar lo máximo que puedas andar así que di 5 o 6 vueltas paro y ahí viene también algo de que que es importante el automovilismo que teníamos en Argentina le digo para mí este auto no acelera a fondo entonces se miran entre ellos y dice qué está diciendo que no lo entendemos entonces se mete que en ese momento hablaba bien italiano y me dice no creen lo que vos le estás diciendo el auto acelera a fondo porque acabas de hacer el récord del circuito cómo no va a acelerar a fondo el auto claro obviamente que un formula 2 de Argentina en ese momento iba más rápido que ese auto entonces para mí era un auto que iba despacio evidentemente en la escuela que teníamos en Argentina con esa categoría de formula 2 era realmente espectacular porque uno no sentía el escalón para mí el auto iba despacio y así todo hice el récord en el circuito de Varano y de ahí fuimos y corrí en Imola la carrera era en Imola llovía como loco el día que anduve y clasifiqué cuarto a milésima del campeón que era un francés Patrick Galear y el domingo el domingo creo que llegué cuarto, quinto, sexto no me acuerdo pero era una muy buena experiencia no sé no sé si no hubiera sido por ahí más importante haber hecho un año de Fórmula 3 europea porque en esa época todos los que corrían en Fórmula 3 y salían campeón andaban bien iban directamente a la Fórmula 1 pero bueno ya estaba pago el año para correr en Fórmula 2 y fuimos a correr ese año con con el Minardi que estaba de compañero de equipo de Ángeli él corría el Chevron Ferrari y yo corría un Chevron con motor BMW eso eso te iba a preguntar cómo era el equipo Minardi cómo era tu relación cómo fue tu relación con Minardi que sé que es muy buena cómo era tu relación con De Angelis y bueno qué pasó ese año en Fórmula 2 bueno ese año yo yo la primera experiencia con él yo compartíamos él no era mucho de hablar pero bueno teníamos un buen feeling entre los dos él corría el motor él corría con el mismo chasis pero con motor Ferrari y goma Goodyear yo tenía motor BMW y goma MH no era una goma que que de tanto nombre en Europa pero bueno era lo que lo que me daba lo que me daba el equipo hicimos varias carreras Elio de Ángeli era el primer piloto italiano que después de la muerte de Ignacio Giunti en Buenos Aires por todo lo que el periodismo había castigado a Ferrari Enzo Ferrari había dicho que nunca más mientras él viviera un piloto italiano iba a correr sus autos pero después de muchos años de Ángeli era el piloto que tenía un precontrato firmado para correr en Fórmula 1 y tenía el seguimiento de Ferrari mandaba un ingeniero de ellos hacer el seguimiento del comportamiento del motor Dino Ferrari el comportamiento del equipo y de de Ángeli en un momento discuten de Ángeli con los ingenieros se ve que yo no me había enterado hasta ahí evidentemente no gustó al ingeniero de Ferrari escribió toda una nota ese mismo fin de semana el lunes la presentó en Ferrari y decide el comentatorio decide romper el contrato de de Ángeli y lo bajan del auto y ahí para sorpresa mía en la semana Minardi me llama me dice mira me cuenta todo lo de de Ángeli y me dicen que había hablado con Ferrari y que el auto quedaba parado salvo que el único que lo podía correr estaba autorizado por Ferrari que yo lo corriera así que bueno para mí era algo importante estar obviamente con el nombre Ferrari así que vamos a la carrera en Donington Inglaterra me llevan los dos autos exclusivos para mí pruebo los dos autos perdón te llevan el auto con el motor BMW y el que era de Ángeli con motor Ferrari los dos para vos digamos todo para mí nada más que el motor BMW en ese caso le ponen las gomas Goodyear y bueno la verdad que fue fue es decir todos te dicen y es así quien no quiere correr con Ferrari yo pruebo los dos autos y sí iba más rápido con el motor BMW que el motor Dino Ferrari lo que pasa que la sensación cuando vos te sentás en un auto Ferrari el volante el caballito los los todos los los instrumentos y ese ese ruido y sonido del motor Ferrari y te ponen la piel de gallina y fue algo comiquísimo porque bueno salgo pruebo con los dos autos y obviamente ando más rápido con el BMW y me dice Minardi bueno decidí para mañana con qué auto vas a correr bueno le digo déjamelo pensar y a la noche se me vienen cuatro mecánicos del equipo Minardi me golpean la puerta y en la habitación y eran los cuatro mecánicos qué pasa le digo tanto loco estoy durmiendo si no queremos hablar con vos bueno pase y me dice mirá ustedes son todos los pilotos son todos iguales por Ferrari se derriten no no pierdan la oportunidad ahora con el BMW con las gomas Woodyard ganamos seguro con ese auto no 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 aceptes correr con Ferrari mirá en qué problema me meten esto obviamente competitivamente tenían razón con el BMW podíamos pelear la punta y con el Ferrari hola hola ¿me escuchás? sí yo te escucho sí y con el Ferrari obviamente que había que hacer un desarrollo diferente así que bueno decido correr con el Ferrari no 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 me pudieron convencer con la suerte que salgo séptimo creo en Donington que fue el mejor resultado que hasta ese momento el auto había tenido con Helio de Angeli bueno volvemos a Italia y en la semana otra sorpresa pues me llama Minardi y me dice te necesitan una reunión en Ferrari los ingenieros que desarrollan el motor M6 quieren una charla con vos bueno bárbaro o sea para mí era algo algo normal y nunca pensé más allá de esa de esa reunión así que bueno viajamos me acompañó Minardi me acuerdo que entré me llamaron en Ferrari había una reunión con seis ingenieros que eran los que estaban en el desarrollo del motor B6 una mesa redonda empezaron a preguntar qué le faltaba para mí que el motor sea competitivo donde había que trabajar sin aceleración sin intermedia pero bueno el B6 era un motor que tiraba arriba de 10.000 vueltas 12.000 vueltas tiraba un motor vueltero que abajo le costaba mucho patear y el BM4 cilindro inflaba enseguida y bueno la potencia la tenía rápidamente así que estuve más de una hora y media hablando con todos los ingenieros le dije más o menos me dijeron si el chasis era competitivo si no veía yo que había que faltarlo faltar igual sí yo creo que el chasis obviamente creo que también le falta para ir a ganar en ese momento ganaban los marches oficiales estaba Max Zurer Derek Max Zurer Teo Fabi y Bruno Giacomelli que era el equipo más fuerte que había pero con motores oficiales con la goma de clasificar tenían tenían todo el picante cuando termina la reunión con los ingenieros yo dije bueno terminó la reunión me dice no no y se espera un minuto porque el comandador de Ferrari te quiere conocer bueno la verdad que para mí algo más que importante que o sea no es una reunión que yo había pedido con Ferrari pero que Ferrari me quería conocer era un momento o sabía que iba a ser histórico en ese momento así que me acompañó hasta la oficina de Don Enzo me acuerdo que se abrió la puerta ahí estaba en el fondo sentado me hice avanti hasta parado perdón con esa elegancia que tenía Don Enzo siempre con su traje gris oscuro su corbata y sus enormes anteojos ahumados así que me invita a sentarme tomamos un café un cappuccino empieza a hablar de carreras sabía mucho lo que lo que yo había hecho en Argentina tenía muy buena muy buena información me me preguntó qué le había parecido la reunión que tenía con los ingenieros así que tuvimos varias cosas hablando y apuntando así que en un momento me dice bueno me regala un bolso de él me firma un papel que todavía lo tengo acá por él firmado que dice que me autoriza a visitar la pista cuando yo quiera tengo el papel de él firmado libre cuando yo quiera ingresar a Ferrari o ver la pista tengo la autorización de Ferrari me regala un bolso y me regala el libro firmado por él también y bueno como ya medio que acababa la charla le digo los comentadores me gustaría también en algún momento ser un probador colaborador se dice allá colaboradores se le dice a los probadores de auto porque medio Giancarlo Minardi me dijo si sale la posibilidad de que te pregunta para probar un auto correr no le pidas correr pedirle probar que es por el lado donde le gusta que entre bueno así fue así que en ese momento también algo imprevisto porque cuando le termino decir eso se saca los anteojos amados y con esos ojos claros que tenía me mira firmemente también y me dice bueno eso eso todo puede ser nada más que eso me dice todo puede ser non sisamai bueno y bueno muchas gracias comandadores mi agradecimiento por por la invitación por conocerlo y bueno ahí termina la charla y obviamente que después de la semana hubo un montón de comentarios en en los autódromes pero obviamente que después no prosperó lo que podía haber sido haber tenido la posibilidad de haber aunque sea probado probado un auto el motor Ferrari se empezó a descontinuar y Minardi adquiere los nuevos March 792 cambia los motores los autos Ferrari los autos perdón Chevron por el March 792 con efecto suelo así que ahí un poco que viene la desvinculación de Minardi también con los motores ¿Y vos pensás Ángel que que estuviste en algún momento en los planes de Ferrari para para llegar a Fórmula 1? Sí sí seguro porque no solamente lo estoy seguro por esa reunión sino que en una de las pruebas que yo estaba en Fiorano que estaba probando de Ángeli en un momento llega el Comendatore y del mismo auto de él baja Mauro Forgeri y otra persona más esa persona viene a saludarme a mí que no la me dice vos sos Ángel Guerra le digo sí me dice mucho gusto yo soy Francisco Mir y Francisco Mir era como un hombre más mimado de Ferrari porque era uno de los grandes representantes que tenía era un argentino pero que tenía la representación de Ferrari en Estados Unidos y él solo se arrimó a saludarme y a decirme que me comentó que en varios momentos mi nombre estuvo en la mesa para la elección de manejar un auto o sea que yo creo que no fue casualidad que Ferrari me quisiera conocer o sea yo creo que si no hubiera asistido alguna de esas menciones la charla mía en Ferrari hubiera terminado en esa mesa con seis ingenieros a mesa redonda me hubieran saludado y me hubiera ido y probablemente probablemente no hubiese tenido la necesidad de darte un pase para Fiorano ni firmarte un libro ni darte un bolso ni darte una reunión no bueno por eso yo creo que que algo hubo que estuvo ahí dando vuelta pero que no no se concretó pero bueno después vos seguiste con Minardi con el con el BM con Efecto Suelo ¿cómo era manejar un auto con Efecto Suelo? ese auto particularmente no espectacular el auto el auto Efecto Suelo nosotros en el March ese es el auto Minardi que estamos viendo ahora pero el verdadero auto Efecto Suelo fue el March 792 que con Giacomo Caliri que se ve ahí agachado en la foto de verde porque ese es el auto Minardi hace un trabajo abajo de las alas con una salida a la rueda trasera que la probamos en el circuito de Mugello y el auto había mejorado muchísimo todavía el efecto suelo y realmente era un auto competitivo nosotros le corrimos varias carreras lo que pasa en ese momento si vos no tenías los motores oficiales tenías diferencia y si encima no te ponías la goma a clasificar te ponías la goma a clasificar y no hacías nada más que tocar el volante y bajabas un segundo un segundo y medio entonces hay cosas que los ingleses tienen una fuerza sobre eso por eso se dice que el automovilismo mundial está en todos lados pero la base la base está en Inglaterra así que después de ese año con el March 792 el mejor resultado fue en Hockenheim que gana Keke Rosberg segundo Ralph Dugal y tercero yo y después de ese año ya Minardi dice bueno como lo que dije antes se cansó de los ingleses no quiero no quiero depender más quiero construir mi propio auto Minardi y se hace el desarrollo del primer auto de Minardi en Faenza el GM75 es claro motor BMW ese auto lo corres en el año 80 ese auto lo corremos en el año 80 se hace todo el desarrollo tuvimos muy buenos resultados y yo creo que eso ahí fue un poco que después me lo comentan que la posibilidad de darme de correr en Fórmula 1 es porque vieron que hicimos un gran trabajo con el desarrollo de ese auto nuevo italiano y que podía yo ser muy útil en la Fórmula 1 en ese momento porque estaban ya los autos efecto suelo pero con esa suspensión hidráulica que se salía de boxe alto y después se bajaban y que necesitaban para para la Fórmula 1 en ese equipo tanto de Osela que yo acepté tener alguien que conozca de puesta a punto y vos estuviste antes de decidirte por Osela estabas también con posibilidades en Copersucar y en Tirrell ¿correcto? si estaba en Copersucar lo de me cartamos rápido estaba Osela Tirrell y ATS estaba la duda también de ir ese año estaba la duda pero también la duda estaba porque Minardi me había dicho que no me fuera que él iba a ser un equipo de Fórmula 1 que lo esperara que no sea impaciente que él iba a llegar a ser un auto de Fórmula 1 y bueno con el diario del lunes todo diferente aceptamos ir a la Fórmula 1 con con la mala suerte de ese año de enfrentar la suspensión hidrodeumática esa que se levantaba o no se levantaba que nunca se levantaba y nunca se bajaba perdón y no podíamos utilizar el efecto suelo 100% y los autos no tenían estabilidad y encima 27 autos 28 autos o sea hoy día en Fórmula 1 hay 16 y ese año no solamente que haya 28 autos sino que solo entraban 24 así todo en contra tuvimos sí claro era una Fórmula 1 mucho más compleja y te tocó ese año de muchos cambios es cierto y de todos modos bueno vos probaste el auto en diciembre del 80 en Paul Ricard fue el Ocela sí en realidad los autos se arman y se prueban en una pista en Torino frente a Fiat Avar en una pista de aviación Beppe Gaviani y yo que era el otro piloto sí o sea mucho frío ahí entonces los autódromos no se podía probar y vamos a una pista de aviación abandonada y probamos en dos rectas y di vuelta en la misma recta y di vuelta solo a efectos de que anduviera bien la caja los frenos que uno estuviera ahí que el auto estuviera todo que no se desarmara nada y y y debutamos en Long Beach Long Beach que es un circuito casi prácticamente callejero o sea es como tirarnos a a los leones o sea yo no conocía el circuito no el auto no estaba puesto a punto y salí cuando voy a dar la primer vuelta en la primer curva me tuvo que venir a sacar la grúa porque el auto no tenía el giro de dirección necesario para para doblar ahí estamos viendo la foto creo justamente de Long Beach eso es Long Beach sí sí interesante y ahí bueno ahí tuviste problemas con la dirección del auto correcto sí lo que decía antes fue una cuestión de puesta a punto no le dieron el giro necesario para que doblaran las esquinas son esquinas esas pero bueno después tampoco pude estar en el ritmo porque no 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 tenías tiempo de entrenamiento suficiente como para para conocer el circuito para poner punto en los autos si yo hubiera tenido la posibilidad de haber hecho algunos algunas dos pruebas mínimamente en un autódromo por lo menos uno va mucho más adaptado a a por lo menos saber y sentir el auto pero tenía que conocer el auto la puesta a punto y yo conocer el circuito Long Beach que no era no era no era un circuito común entonces es difícil y de ahí se van a Brasil y ahí si te va bien el viernes el viernes el auto andaba una barbaridad tal es así que uno es llamativo porque cuando te vienen a hacer nota la 4 o 5 entonces europeo francés italiano ingleses porque evidentemente algo vieron y estábamos 16 el auto iba bárbaro bárbaro y el sábado salgo con 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 el auto y en uno de los curbones rápido que lo hacía cómodamente el viernes se pone de costado para los boxers para que lo revisen para que se había una goma baja me dicen está todo normal vuelvo a salir inmanejable en esa curva el auto hacía hasta trompo entro y comunico eso al director deportivo y le digo el auto para mí ya tomó temperatura la goma yo estoy entrando en un radio similar al que hicimos ayer el auto no está igual que ayer me dice bueno esperá que lo van a revisar todo revisaron otra vez lo levantaron revisan todo no encuentran nada me dice salió otra vez para qué voy a salir si el auto para mí no va salí salí y fíjate a ver que el auto entró bien en temperatura y calentado en la goma bueno perfecto salió otra vez el auto era inmanejable así que paré en los boxers y le digo mirá a San Franco el auto es inmanejable el auto no es el mismo que ayer lo tocaron decirle que vuelvan para atrás porque seguro tocaron y mal para el otro lado además no entiendo por qué tocan el auto cuando había que haber dejado el mismo auto de ayer que iba bien chequear si estaba todo bien máximo podía haber cambiado el grip de la pista y adaptarlo a eso nada más así que bueno tengo la buena gentileza respuesta de Enzo Sela que le comunica al director deportivo que me diga que el auto anda bien y que posiblemente yo no haya dormido bien así que le digo bueno decirle que venga él se suba y que lo lo clasifique y lo corra así que me saqué el cinturón y me fui al hotel se lo dejé ahí y después venimos a Buenos Aires y viste que uno siempre tiene buen feeling con los mecánicos y tenés buena charla y me dice no te cambió el Roll Bar porque no pudo estaba todo cambiado el auto o sea me efectiviza lo que yo sentía había cambiado pirales barra todo cuando el auto iba perfecto pero bueno así son en Europa así de a muy pocos pilotos lo escuchan y hacen lo que ellos piensan que de afuera está bien hoy día obviamente hay mucho más telemetría para medir un montón de cosas entonces por ahí uno se puede defender más pero bueno y en Buenos Aires no entramos por una milesia por nada la verdad que mala suerte hasta que después bueno llegué a Europa viajamos a Europa ahí era la primera clasificación y el accidente que me complicó ahí tuviste el accidente no pudiste seguir corriendo pero al tiempo volviste a Europa y seguiste con Binardi un tiempito más sí en realidad en realidad viví o sea a mí me atiende había un médico que era el único médico que podía operar a los motociclistas que es Claudio Costa del hospital de Bolonia en Richoli y no sé por qué él duda de la operación y eso es lo que me complica porque si él me hubiera operado yo en 15 días podía haber corrido me convence que no me no 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 me quería operar porque la fractura era doble astrágalo y era una fractura difícil porque estaba justo donde el astrágalo no sé tiene todo el movimiento del pie hacia arriba y tiene los dos conductos que que mandan sangre y ahí sobre eso estaba la fractura y que si le erraba me quedaba el pie fijo y yo decía bueno pero el pie fijo el pie izquierdo y no me dice te va a ser difícil confía en mí que yo te voy cambiando el yeso cada 10 días y te vas a recuperar rápido y tardé como 3 meses recuperarme eso me mató después de eso me llama me convoca a Minardi para que yo le haga un trabajo le pruebe los autos de Fórmula 2 que ya en ese momento corría Alboreto y Alessandro Nanini para él me dice vos probame los autos ponemelo a punto y yo te dejo correr con el Minardi con motor Ferrari me dice no es competitivo pero por lo menos vos podés demostrar que podés que estás para correr así que bueno trabajé dos días en el equipo poniendo a punto los autos con la suerte de que Alboreto gana su primer carrera en Misano con la puesta a punto que habíamos hecho conmigo y ahí Minardi me propone que me quede en Europa que yo le dirija el equipo que me hacía correr algunas carreras y que esperara cuando él llegue a Fórmula 1 y bueno le digo no me voy a Argentina a tratar de buscar nuevamente si logro tener el respaldo y volver a correr no quería perder el tren de la Fórmula 1 y bueno en ese momento Argentina también venía pasando por un problema económico enorme yo no acepté ir con Minardi quizás eso hubiera sido que me hubiera mantenido en el ambiente con Minardi podía llegar a la Fórmula 1 pero bueno me empiezo a demorar a demorar a demorar y me quedé en el país y ahí bueno tendríamos para horas de charla pero volviste y empezaste a correr de nuevo en Fórmula corriste entre el 83 y el 87 en la Fórmula 2 Coda Sur y en el 87 incluso debutaste en el TC2000 del que después salís campeón sí sí en realidad yo daba vuelta para no hacerlo Valdo Antelo me llamaba para que corriera el auto obviamente que es lo que digo yo que se fue a Sevilla perdió su silla acá ya estaba el Jojo Maldonado que había acaparado la categoría de Fórmula 2 estaba Maldonado Escarazini Kilding había varios varios pilotos que obviamente cuando uno se va hay toda una nueva generación así que había había que que ganarle y bueno acepto correr con el auto el Gordo Antelo con 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 el Berta Renault no sé si era el Pino o Renault 18 ahí está ese es el auto y Renault no hacía rato que no ganaba con con la suerte que que en la tercera carrera en Concordia con un mano a mano con lluvia que llovía como loco con el Jojo Maldonado le le ganó la carrera así que fue fue una linda satisfacción el reentreno automovilismo y seguir estando vigente que a veces no es fácil bueno y después llegás al equipo de TC2000 ¿no? con con el flaco Traverso y lográs el campeonato con la escupé fuego ¿cómo cómo fue tu experiencia con el flaco con esos autos pasar a manejar tracción delantera autos con techo? Sí en realidad después de este paso yo hago mi propio equipo de Fórmula 2 pero bueno me canso rápidamente porque piloto dueño de equipo todo eso complica mucho es muy difícil así que decido desarmar todo voy a Renault y le digo bueno no 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 quiero ser solamente piloto no quiero tener más el equipo ni tampoco quiero correr más en Fórmula quiero correr con autos con techo en la Argentina porque en realidad el auto con techo es el que mueve las empresas el que mueve la gente tiene un seguimiento diferente a la Fórmula más allá de que yo viví unos años exitosos de la Fórmula pero ese seguimiento era muy difícil así que me presento a Renault le digo que no si si querían que yo siguiera siendo piloto de la marca buscaran ellos la categoría donde donde querían que corriera me dijeron obviamente queremos que sigas corriendo pero no la verdad que es difícil ahora tanto los equipos ocupados descargar de trabajar una semana y vemos que hacemos y bueno en ese momento estaba el equipo oficial con las Coupé Fuego de Traverso y Ernesto Soto así que en 15 días lo corrieron a Soto y me dieron la posibilidad de de estar con las Coupé Fuego con el Flaco Traverso antes de eso yo había hecho dos o tres carreras con una Berlina 18 que era de Rodolfo Swain había corrido algunas carreras en el TC 2000 mientras Renault decidía sobre sobre la posibilidad de que me integrara el equipo oficial así que ahí empieza la la junta de la época del Flaco Traverso y y yo dentro del TC 2000 y de la mano del mago de Oreste Berta ganaste el campeonato del 89 campeonato muy peleado como campeonato muy peleado es el del 89 hasta la última fecha si y bueno cuando es para uno es para uno yo me acuerdo que esa mañana en el autódromo de Mendoza el domingo de la mañana en tanque lleno se paró el auto y y es la suerte que yo siempre digo la suerte que tiene que tener un campeón cuando tiene que ser para uno para uno se había desconectado uno de los calcitos de la distribución que lo encontraron de casualidad y me pasó con tanques llenos si me hubiera pasado en carrera hubiera perdido el campeonato así que corrí la carrera obviamente mirando quienes eran los que estaban peleando el campeonato conmigo y bueno tuve la suerte de obtener mi primer campeonato de autos con techo en la Argentina y siempre con Renault y en un TC 2000 competitivo y con el flaco de compañero de equipo ¿no? sí una época de horror la verdad que hoy día uno ve lo que la gente escribe ve lo que la gente habla y yo siempre digo la verdad que yo no trabajé para que que me hagan un reconocimiento a mí me gustaba correr carreras de auto ganar y no miraba otra cosa que eso y hoy ve los comentarios que la gente tiene hasta esa época y bueno la verdad que uno es un elegido de haber vivido esa gran época y los seguidores que tiene ¿no? porque la gente sigue hablando de esa historia de la categoría y fundamentalmente la época del flaco traverso con la Coupe Fuego Ángel si los autos los puso a punto bueno la Coupe Fuego yo iba con Oreste y me instalaba a las 9 de la mañana arriba del auto y me bajaba a las 6 de la tarde o sea con Oreste hicimos todo el trabajo muchísimos trabajos con la Coupe Fuego hemos probado muchísimas cosas los dobles frenos delanteros cuando el auto él pensaba que flexionaba donde lo reforzaba llegué a probar un día un día me llama me dice mañana a la mañana te espero en Altagracia y voy a la fortaleza y ¿qué quiere probar? Mávora que ya probamos habíamos terminado de probar la semana pasada le digo ¿qué quiere probar? ya probamos todo me dice no vení miro y le había puesto a la Coupe Fuego toda la suspensión trasera de la Coupe XR4 la Ford suspensión independiente ¡ah! le digo ¡bota loco! ¡y! me sentí podrido de ver que si ustedes se quejan que no dobla y que los cierro doblan bueno vamos a probar la verdad probamos todo el día no lo pudo hacer andar increíble el mago me miraba y me dice no lo puedo creer no puedo creer que esta suspensión funcione no cierra y no la puedo hacer andar acá en la Coupe Fuego así que bueno llegamos al taller desmanteló toda la suspensión independiente atrás y seguimos con el con el eje rígido esa fue una después yo me me fui del equipo o me ayudaron a irme y el que yo corrí no era un Canap era un Gazelle que le había corrido el Chollo Maldonado y también era la motorización de Maldonado ese auto fue atendido por Canapino y Aznares que fue revolucionario porque hicieron una suspensión inteligente y un alerón que yo rezaba porque en la recta se ponía plano y ellos desde afuera cuando entraba el curbón me lo cargaban así que yo iba desde que salía de la horquilla hasta que llegaba el curbón rezando de que estos tipos desde abajo se acordaran que me tenía que dar carga porque me habían hecho matar pero fue un auto revolucionario y a las dos carreras tres la técnica del automóvil argentino lo prohibió la suspensión inteligente adelante y el alerón programable después de ese auto pasé al Sierra y después con este auto que vos ves ahí que es un Toyota 405 por ese auto te preguntaba también si vos fuiste el que los puso a punto también como la fuego bueno esa fue una gestión de Domingo Cutuli con los Macri los Macri y Andonio de Sebel y Domingo Cutuli fue el que habló a a Franco Macri para para que hiciéramos un equipo de de TC2000 con los Peugeot y un equipo de rally para Carlitos Menem así que nosotros hicimos el equipo de TC2000 que no solamente hicimos el desarrollo técnico del chasis sino que tuvimos un trabajo enorme con los motores con los motores tuvimos unos problemas terribles los motores llegaban de tal técnica de Italia y andaban menos que estándar un desastre desastre total así que ahí tuvimos que hacer el desarrollo del auto que también era de Canapino y en un momento tenemos tenemos una reunión para convencerlo a Pedersoli de que por favor nos hiciera los motores para ver de ser competitivo porque si no de esa manera se ve si va a retirar de la carrera así que bueno obviamente que las condiciones de Pedersoli no hace falta que las resalte tiene unas condiciones terribles le sacó una potencia a los motores extraordinaria y cuando hizo nosotros corríamos con el motor dos litros cuando nosotros le dábamos a Maldonado con el gasel y con los productos que él tenía de Volkswagen como no eran competitivos le dábamos 100 kilos y le llegamos a dar hasta 150 kilos y bueno en un momento veíamos que los autos eran era difícil y eran Maldonado y ahí con el flaco dijimos vamos a hacer un motor 1008 con 100 kilos menos y fue descubrir algo inesperado porque primero Pedersoli hizo un motor 1800 que tiraba 9500 vueltas impresionante y cuando fuimos con el auto con 100 kilos menos a Rosario me acuerdo como si fuera hoy sale el flaco y el flaco no alcanza a cerrar la vuelta entra y me dice subite pero escúchame si no le diste una vuelta subite me dice claro había notado que doblamos el turbón y fuimos a frenar y frenamos 1000 metros antes los 100 kilos era impresionante la diferencia donde vos podías ir frenar y lo que aceleraba con 100 kilos menos ahí lo agarramos al sol y casi lo queríamos matar viste y te dábamos aparte a veces 150 kilos con razón pedías y no te alcanzaba era impresionante correr con 100 kilos menos en alto los kilos es potencia relación peso potencia así que bueno esa fue también otra gran linda época porque primero nos arrastramos con los Peugeot además las primeras carreras fui yo el flaco no quería ir hasta que el auto se hizo competitivo los Peugeot se hicieron competitivo el flaco empezó a correr el otro auto Ángel y después con el flaco hicieron la la turnera europea saliste campeón italiano de turismo con el Lancia cómo fue la dinámica ahí con el flaco cómo fue el campeonato ese y ese fue un lindo también lindo recuerdo y además para mí bárbaro porque fue haber vuelto a Europa obviamente que me hubiera gustado volver a Europa correr en fórmula no en autos con techo pero bueno llegamos a correr el Lancia con tracción integral que volaban y era muy muy linda la sensación para doblar la verdad que eran autos bárbaros tuve la suerte de ganarle el campeonato y bueno era correr 12 carreras en Argentina y 10 carreras así que 10 carreras en Italia así que terminamos los jueves a la noche viajamos viernes a la mañana estábamos en Roma nos íbamos a la carrera domingo a la noche en Roma y el lunes a la mañana en Buenos Aires íbamos y veníamos constantemente fue un año de cansancio pero que se disfrutó mucho la verdad que fue muy lindo haber hecho todo eso en la mayoría en alguna carrera veníamos sin hablarnos pero fue muy lindo bueno y te quiero hacer una última pregunta porque ya realmente nos has contado de todo y con una con un orden impresionante turismo carretera que corriste poco pero corriste corriste una una cupé doge y la de prestolite y después con una cupé chevy cómo era correr en TC o qué sentías vos las veces que corriste en TC sí corrí las dos horas dos carreras dos horas con el flaco que es la primera la primera participación que tengo en el turismo carretera es ganamos la carrera de dos horas Rafaela y la carrera de Buenos Aires dos horas y después aparece la doge azul que era un desarrollo nuevo que hacían con los motores Cherokee me invitan a participar de ese desarrollo y de esa carrera que es hasta el día de hoy que todos voy a las provincias donde voy y todos me dicen qué tenía esa doge si la paré no la paré así que voy a quedar claro que no la paré que el auto estaba en condiciones que se salió el tapón del diferencial se quedó sin grasa y me quedé sin tracción se derritió el piñón y corona pero la verdad tengo que reconocer algo que lo digo en todos lados cuando yo mencioné al principio que ganaba en fórmula el mismo día en el autódromo de buenos aires en fórmula 4 y en fórmula 2 el lunes a la mañana a la huerta del taller del gordo antelo hay una gomería que todavía está en Juan B. Justo y Cuenca mi amigo José yo llevo bizcochito y tomamos mate siempre todos los lunes y fui ese lunes tomamos mate empezamos a charlar y yo esperaba de que José me felicitara por la carrera que había ganado el domingo doblete y le digo José ¿no sabés qué pasó ayer? no, me dice ¿qué pasó? le digo ¿garé el domingo en las dos categorías? no, me dice Angelita me dice desde el miércoles que estoy en la ruta me fui a ver a la carrera de TC el TC lo que mueve el TC muchachos a mí me preguntan más cuando voy ahora de director deportivo del Super TC2000 me preguntan más sobre la dolla azul sobre el turismo carretera más que la Fórmula 1 internacional el argentino es auto con techo y el turismo carretera Bueno Ángel no tenemos más que agradecerte felicitarte por tu campaña no cualquiera llega a correr en Fórmula 4 después en Fórmula 2 después en Fórmula 1 nacional después irse a Europa como bien dijiste vos que es una sorpresa para todos sin conocer Ezeiza te fuiste con una mano atrás y otra adelante y allá llegaste por mérito propio a la Fórmula 1 que no se te dio pero bueno no se te dio en el sentido que no pudiste seguir y después volviste hiciste una carrera fantástica acá y hoy seguís ligado al automovilismo así que la verdad que tenemos nada más que palabras de elogio y agradecimiento por toda esta charla Ángel muchísimas gracias espectacular en nombre de todos y como dijimos te esperamos en algún lunes en el club cuando podamos volver a apuntar ¿no? pero la verdad que ha sido espectacular todo esto muy muy bueno bueno el agradecido soy yo muchas gracias siempre estaré a disposición y cuando pase esta esta pandemia increíble que nos toca vivir en el mundo obviamente que voy a aceptar la invitación ahí lo veo el amigo Tony Watson lo veo en la pantalla así que bueno muchas gracias por por esta reunión por este reportaje y obviamente que estamos siempre creo que a todos nos une la misma pasión que es el automovilismo así que les mando un gran abrazo y mi agradecimiento a todos ustedes bueno muchísimas gracias Ángel un abrazo un placer Lau también muchas gracias espectacular muchas gracias saludos a todos gracias chau chau